Debutó en la pantalla grande con uno de los pioneros del teatro de revistas Manuel Romero, quien la dirigió en la película Don Quijote del Altillo, del año 1936 donde compartió cartelera con Luis Sandrini. Trabajó en el transcurso de la década de la 130 con otros grandes directores como Lucas de Mare, Luis César Amadori, cómicos como Paquito Busto, Olinda Bozán, Pedro Cuartucci, Elena Lucena, Rafael Carret, Florindo Ferrario, Alicia Barrié, Hilda Tamar, Malisa Cini, Fanny Navarro, Mecha López, Delia Garcés, Alicia Viñoli, Elsa O'Connor, Silvana Roth, Alita Román y con el comienzo del período del década de oro del cine que fue la década de 1940, acompañó a las estrellas de la canción ciudadana en películas del género musical como Libertad, La Marque, Elvira Quiroga, Oscar Balichelli, de la radio como Nini Marshall, Pepe Iglesias, El Zorro, y del teatro de revistas como Francisco Álvarez, Pablo Palitos, Enrique Serrano, Gogo Andreu, Pepe Arias, Benita Puertolas del Policial Negro como Sebastián Sciola, Mecha Ortiz, Homero Carpena, Narciso Ibáñez Menta, Comedias de teléfono blanco como Ángel Magaña, Mirta Legrán, Juan Carlos Torrí, Zulli Moreno, María Duval, Osvaldo Miranda, Susana Campos, fue dirigida por la segunda tanda de directores provenientes del Bodevil como Enrique Cajen, Salaberry y Benito Perojo, en el año 1942 ingresó en la compañía de Enrique Muño y Francisco Petrone que fue artista de Artistas Argentinos Asociados donde filmó la película El viejo Hucha de Lucas de Mare, se casó con Ángel Magaña y tuvo dos hijas, Alejandra y Julieta Magaña.